Arriba el azul Director técnico Juan Francisco Alciano Pues lo debemos de recibir con gran orgullo Fue ídolo del Cruz Azul, pero hoy va a caer aquí en el azul Yo pensaba que de Cruz Azul, pero él siempre ha dicho que no, que él es Puma de corazón, entonces que se quede con los gatos O sea, Palencia anotó muchos goles con Cruz Azul, pero pues a lo mejor sí puede ser que también con Pumas por los dos campeonatos, es importante ¡Gracias! 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 ¡Gracias!